El 19 de enero del 2018 ocurrió este caso en el norte de Bogotá. Los hombres en moto intentaron quitarle el bolso a una mujer, un ciudadano intervino y no se cometió el crimen. Pero meses antes, el 28 de abril del 2017, dos hombres en moto asesinaron a un comerciante en el occidente de Bogotá. Las autoridades los persiguieron y en plena avenida Boyacá se enfrentaron en un tiroteo que dejó tres personas heridas. Pero siete meses antes, el 16 de septiembre del 2016, fue asesinado Jason Méndez en el sur de Bogotá por dos hombres que se movilizaban en moto. Estos fueron algunos detonantes de una medida que hoy divide opiniones, entre quienes aseguran que es necesaria y entre quienes la critican al señalar que es desesperada ante la falta de autoridad. Esta no es la única medida, estamos haciendo un trabajo con la seccional de investigación criminal, la inteligencia de la policía metropolitana de Bogotá para desarticular las bandas que vienen cometiendo estos atracos. Pero en Bogotá hay registradas 474 mil 500 motocicletas, es decir, una moto por cada 20 habitantes, más que en cualquier otra ciudad de Colombia. Y gran parte de los usuarios dependen de este vehículo para su trabajo, como el caso de Oscar Monroy, quien a diario se transporta en su motocicleta con su ayudante para trabajar en obras de mantenimiento. Yo me estoy moviendo para mi sobra más rápido con mi ayudante y cuando no me puedo mover con mi ayudante me toca, pues, me toca mandarlo en un bus y me toca esperarlo y pues todo se me va a alargar más tiempo. ¿Deja de ganar plata? Sí, más que todo, porque de todas maneras pues a él en algunas horas me va a tocar dejarlo, que no vaya las horas, que no trabaje ese día para yo irme solo con mi herramienta. También el caso de Edison Fonseca, quien transporta a sus familiares frecuentemente. Pues bastante, porque igual tendría que utilizar transporte público y eso genera un costo y un tiempo también considerable. De acuerdo con las autoridades, las localidades donde se presentan más hurtos con motocicletas son Chapinero, Usaquente, Usaquillo y Kennedy. Andrés Alberto Gómez nos acompaña a esta hora, el expresidente de la asociación Rec de Apoyo Motocicletas 911, bienvenido al programa La Noche, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Andrés, quiero que nos entregue la posición que tienen estas organizaciones que en las últimas horas pues han salido a manifestarse en contra de esta medida. ¿Cuáles son los argumentos centrales que tienen ustedes para oponerse a esta decisión de la alcaldía, teniendo en cuenta que las autoridades la defienden asegurando que la van a implementar precisamente para reducir los índices de robos, de hurtos, de inseguridad? ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, primero que todo, muchas gracias, no es la posición de las organizaciones, es la posición de todos los motociclistas de Bogotá y los municipios aledaños. Porque indiscutiblemente la moto, como lo decían hace un rato, es una herramienta de trabajo y un medio de transporte. Y es un medio de transporte digno, no como lo que nos está prestando en este momento la ciudad de Bogotá, que si estamos hablando en temas de seguridad, que es supuestamente por eso la medida que están tomando en este momento, pues entonces en ese orden de ideas habría que restringir, por ejemplo, también que se subieran los hombres a el SITP o al Transmilenio, porque en ese caso entonces la mayoría de hurtos que están en esos medios de transporte, eso no son parrilleros. Y si son hombres, igual hay mujeres. Entonces, lo que hay que ponerse a pensar aquí es que no nos sirve ni una medida de 24 horas, como dijo inicialmente, en la totalidad de la ciudad la restricción, ni tampoco, como está diciendo ahorita, que la medida es por zonas. No nos sirve zonificarlo porque igual nos está restringiendo la mayor parte de la ciudad para seguir trabajando, porque es que tenemos que ponernos a pensar tanto en las personas que viven aquí, en la ciudad, como las que vienen de afuera a trabajar en la ciudad, o las que tenemos que atravesar la ciudad para salir, y tenemos la necesidad de transportar a otra persona, sea hombre o sea mujer. Hay una pregunta que quiero hacerle, Andrés, y es otro argumento que hemos venido escuchando aquí en el programa de la noche, incluso en las redes sociales. ¿Ustedes han podido medir qué cantidad de motociclistas se transportan con parrillero? Porque dentro de las cifras que nos han entregado, esas indican que la mayoría de personas que se movilizan en moto en la ciudad de Bogotá lo hacen sin parrillero. ¿Ustedes qué cifras tienen frente a eso? Lo que pasa es que eso es muy difícil de decir cuántos, pero podríamos decir que todos, porque es que una cosa es que yo me transporte en la mañana para irme a mi trabajo a las seis de la mañana solo, porque salí solo, pero el fin de semana estoy transportando a mi papá o a mi mamá, o a la pareja, o en la tarde cuando salí de trabajar necesité transportar a alguien. Entonces, eso es variable. Hay momentos y horas del día en donde estoy solo, hay momentos y horas del día en donde estoy acompañado o por una mujer o por un hombre. Porque puede ser un amigo, puede ser un compañero, puede ser una pareja, puede ser un familiar, pero indiscutiblemente en algunos momentos del día siempre vamos a estar acompañados, así sea por trayectos cortos. Ese punto es bien importante, concejal Lucía Bastidas, que también está con nosotros hoy aquí en el programa de la noche, concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde. ¿Por qué únicamente la medida será implementada o será decretada este fin de semana para hombres? Eso a muchos a mí les llama la atención. ¿Los casos de hurtos siempre están implicados hombres? La mayoría y lo que se ha visto de las cifras del año pasado, los parrilleros que están siendo objeto de actividades delincuenciales son hombres. Por eso esta medida. Aquí que se debatió el tema de todos y todas esta mañana, decían debía ser para absolutamente todos. Y hacerle una claridad a Andrés con el respeto que nos merecen todos los motociclistas. Esta medida no es para todos los motociclistas, es para quienes tienen motos de 125 centímetros cúbicos hacia arriba y de esos los que llevan parrillero que son una minoría. Por supuesto que algunos se verán afectados, pero está un gobernante y los estados tienen que defender la seguridad de la mayoría de ciudadanos. Y cualquier punto que contribuya a que se mejoren estos índices de inseguridad, pues son bienvenidos. Se va a estar analizando, ya le repetimos, en Cúcuta, en Medellín, que la tumbó un juez de la República que debe caminar más bien poco por la ciudad. En Medellín, en Pereira, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga. Existe la medida, dio buenos resultados y va a ser permanente. Aquí lo que el alcalde ha dicho es, vamos a revisar, vamos a monitorearla cada mes y esperamos. Además, Jefferson también sirve para controlar este tema del mototaxismo que hay con aplicaciones como Pickup, porque es una manera también de decir, es parrillero, es para el trabajo, pero es una aplicación como Pickup que está en la ciudad. Vamos por partes, quiero que antes al ver todo, él quiere intervenir también frente a lo que plantea la concejal. Claro, muchas gracias. Mire, la concejal dice que es solamente para las personas que tienen moto de más de 125, pero la mayoría, porque es que hoy en día para movilizarse en Bogotá una moto de menos de 125 no es tan aplicable para la ciudad. Adicionalmente a eso, para los que tenemos la moto como una herramienta de trabajo, que son muchísimas personas, en las empresas nos exigen un cilindraje de más de 125, incluso hay unas que hasta más de 180. Entonces, pues prácticamente están entorpeciendo la calidad de vida de las personas que la utilizan como una herramienta de trabajo, que la utilizan para trabajar, que la utilizan para ganarse el triste mínimo que tenemos en Colombia. Concejal, también otra de las preocupaciones que hay en este momento es sobre si esta medida va a ser contraproducente quizás en la medida en que muchos ciudadanos van a salir a comprarse otra moto y que esto va a llevar a que hayan más motos en las calles, que también hay mucha preocupación en un sector en Bogotá de tantas motos que hay, inclusive de los problemas en la movilidad que muchas veces generan. ¿Ustedes también calcularon este argumento, por ejemplo, que la gente salga a comprar más motos? Algunos dicen que fue una medida improvisada y se estuvo analizando durante varios meses y se tuvieron reuniones con los gobiernos de esas ciudades donde ha funcionado la medida bien. Hubo protestas, por supuesto, y bienvenidas las protestas, por supuesto, pero el 80% de los bogotanos se moviliza en transporte público, el 15% se moviliza en carro particular, el 5% son motociclistas. Entonces el alcalde debe tomar medidas en función de todos y el llamado es a los motociclistas que anoche colapsaron la ciudad y ¿sabe a quiénes afectaron? A las personas que salían de estudiar y de trabajar. No está permitido bloquear el sistema Transmilenio. Aquí tengo una lista de lo que están convocando para mañana. Esto es afectar la movilidad. Yo hablo de esto en el tercer bloque porque voy a marcar una pausa comerciales. Va a seguir con nosotros Andrés Alberto Gómez. Vamos a estar hablando no solamente de las protestas que hubo en la noche de ayer en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, el plan Tortuga, muchos motociclistas, cientos de motociclistas salieron a las calles, generaron enormes trancones, estaban manifestándose en contra de esta medida. El alcalde ha programado nuevas protestas para el día de mañana, para el día viernes. Por el otro lado, la alcaldía se mantiene en su decisión de implementar este decreto en la ciudad de Bogotá. ¿Ustedes qué opinan? Pueden enviarnos sus mensajes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la tercera parte de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche.